¡Hola a todos! Y bienvenidos de nuevo a Mengerra Flesia. Bueno, en la parte anterior habíamos terminado ya con la ruta de Mihomi. La verdad es que terminó de forma bastante diferente a lo que me esperaba, pero bueno, bien. Y habíamos comenzado un poquito con la siguiente, la ruta del Narciso, que no me acuerdo bien ahora cómo se llamaba la mujer. Empezamos bien Mayume o Nayume, no sé, algo así parecido era. El caso es que, bueno, esta chica es una actriz así medio famosilla y nuestro compañero Itaro, que aquí parece que es un poco mayor que en las otras rutas, es muy fan suyo y ha tenido la oportunidad de hablar y tomar algo con ella. Así que venga, vamos a continuar a ver a dónde va esto. ¿Cuál es de...? Es esta, creo. Por más que lo intente, no puedo ser especial. No importa cuánto esfuerzo ponga, no importa cuánta sangre derrame. Solo avanzas más allá de mí. Incluso si acorto años de mi vida en perseguirte, podré solo alcanzarte, pero nunca convertirme en tu única persona especial. No sé si está hablando ella o Itaro. Vale, creo que es ella. ¿Soy adecuada para estar a tu lado? Finalmente, me he vuelto especial para alguien. Alguien que solo me mira y me alaba. Una persona que piensa que soy especial. Una persona que me reconoce. Estoy rodeada de mucha gente buena, pero aún no estoy satisfecha. ¿Cuándo voy a convertirme en alguien especial para ti? Si no te das cuenta, las lágrimas rodarán por mis mejillas. Si pudieras sonreír como sonreí cuando te conocí por primera vez, no podría desear nada más. Ayume, vale, Ayume era. Bueno, casi he acertado. Solo le añadi una letra extra al inicio. Vale, ¿segundo día o etapa o como lo queráis llamar? Bueno, el primero realmente sería. Otra vez de noche. Camino por la misma ruta después del trabajo. Un poco más adelante es mi destino. Soy un cliente habitual en este bar. Entré al bar y fui a mi asiento habitual. Siempre estoy aquí a esta hora. Es mi lugar especial. En un rato, ella aparecerá. La estoy esperando. Oh, eres tú, chico. Nos encontramos de nuevo. Lo siento por lo de ayer. Por hacerte seguir mis caprichos. No te preocupes por eso. ¿Me acompañarás hoy también? Venga, acompáñame. Oh, me alegro de escuchar esas palabras. ¿Estás siempre solo? Está bien. A mí también me gusta estarlo. Comerero, lo habitual, por favor. Hey, chico. ¿Por qué vienes aquí todo el tiempo? ¿Regresas del trabajo? Así es. Vine aquí a verte. Joder, es que suena muy acosador. Lo decir que vienes expresamente a verla. Vamos a intentar no parecer acosadores. Así es. Ya veo. El trabajo debe ser duro. Ya que vienes aquí todas las noches. Bueno, yo también lo tengo complicado. ¿Por qué te ves cansada? ¿Qué te molesta? ¿Qué te molesta? Tonto. ¿Estás preocupado por mí? Pero si me escucharas, ¿qué harías? Me pregunto. No hay una razón real de mi ánimo. Las cosas simplemente resultaron así. Nada que valga la pena contarte. Eres una persona muy amable. Gracias. Mi novio me engañó. ¿No es una razón aburrida? Aunque seas tan hermosa... ¡Imperdonable! ¡Es ciego! ¡Imperdonable! Vamos a matarlo. ¿Estás enojado por mí? Gracias. En serio. Eres muy amable, chico. Pero incluso si dices eso... No te diré nada más. Sin embargo... Gracias. Me alegra oír eso. Me siento un poco mejor ahora. Sin embargo... Es mi culpa. Yo lo arruiné. Yo soy la que no pudo emparejar con él. ¡Ey! Espera. ¿Por qué haces esa mueca? Quizás estás enamorado de mí. Será mejor que pares. Si te enamoras de mí, solo lo pasarás mal. Niño. Deberías dejar de venir a verme. Esta será la última vez que nos veamos. Es la despedida. Mi chico. Gracias por escuchar mi historia. He vuelto a encontrar un poco de coraje. Una vez más, haré mi mejor esfuerzo. A ver, al menos esta por ahora no parece en plan obsesiva como las otras dos. Es la que aparentemente se ve más normal. Ayú me salió y me dejó atrás. Su firme determinación fue imparable. A ver, a ver. Espero que no sea como esta. Mazuri está espiándome. Ya está espiándome. ¡Ja, ja, ja! La última vez. La última vez. Ella lo dijo, ¿verdad? Aunque finalmente pude hablar con ella. Es claro que todo llega a un final. Mientras tengo un dolor de cabeza fulminante, hice lo mejor que pude para irme a dormir. Ayume. Solo yo supe cuántas veces lloré esa noche. Ay, pobre Taro, le rompieron el corazón. Vale, avanzamos de día. A ver, a ver. Aún tengo que empezar a ver el lado extraño que debe de tener esta. Bueno, a ver. Vimos la escena del inicio del todo del vídeo. Pero... Vale, antes de nada voy a guardar que llevamos ya 10 minutos. Y me acuerdo que hace unos vídeos nos pasó que perdimos 20 minutos de progreso. ¡Ja, ja, ja! Me considero una trabajadora normal. Nací como una persona ordinaria, sin ningún talento en especial. Pero eso no quiere decir que me he rendido en la vida. Muchas cosas se logran con trabajo duro, así que desde allí, podré alcanzar a los genios. Soy consciente de que mis esperanzas podrían ser aplastadas en cualquier momento. Si ese fuera el caso, trabajaré tan duro hasta sudar sangre. Hay demasiadas cosas horribles para hablar. Pero yo hice de todo. Después de todo lo que hice ahora... Ahora... No puedo quedarme aquí. A tu lado. Alguien dijo una vez... Poder trabajar duro también es un talento. Eso podría ser. Sí. No me rendiré. Absolutamente no. Vale, o sea que parece que ha hecho cosas cuestionables en el pasado, por lo que está diciendo. Vale, siguiente etapa... A ver, ¿vuelves el chaval este al bar? Parece que sí. No se ha rendido. Es de noche. Camino por la misma ruta de regreso del trabajo. Un poco más adelante es mi destino. Soy un cliente habitual en este bar. Entré al bar y me senté en mi asiento. Siempre estoy aquí a esta hora. Es mi lugar especial. Ayume no estaba ahí. Incluso después de un tiempo, ella no apareció. Me preguntaba si ella alguna vez querría verme de nuevo. Ayume... Gracias a que estuviste aquí, pude hacer mi mejor esfuerzo todos los días. Todo es gracias a ti, Ayume. Siempre fui apoyado por ti. ¿Qué demonios? Ayume... 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 Si no estás aquí... Entonces yo... Estabas muy, muy apegado a ella para haber hablado dos veces contadas. Vale, o sea que no se han llegado a ver hoy. Y nuestro Itaro estará un poco deprimido. Ayume tampoco vino hoy. A partir de ese momento, continué visitando el bar todos los días. Quería que esas palabras fueran mentira. Quería que fuera solo un error. Cuando menos lo espero, estoy seguro de que ella aparecerá de la nada. Pensamientos tan convenientes vienen a mi mente. Pero no, realmente lo entiendo. Ella no aparecerá de nuevo. Acostado en mi cama, recordé una historia de hace mucho tiempo. No recuerdo con demasiada claridad, pero... En ese momento, me ahogaba en el trabajo. Y siempre estaba frente a mi televisor. Una serie de dramas se estaba transmitiendo. Y ahí vi a Ayume por primera vez. A través de la televisión, Ayume me habló. Nunca olvidaré esa escena. No te quites la vida. Eventualmente las cosas mejorarán. Desde el día en que nacemos hasta el día en que morimos, la gente nunca deja de aprender. Incluso si no eres mejor que los demás en nada, no debes rendirte. Porque culpas a todos de tu falta de talento. Por eso estás así ahora. Incluso personas sin talento como nosotros pueden llegar a la misma altura de los que sí. Solo si lo intentamos. Y aunque llegues a esas alturas, no debes olvidarte de siempre superarte. Hasta el día de tu muerte, solo podemos seguir luchando y creciendo. En cuanto a ti, debes encontrar la razón por la que naciste. Y hasta el día en que finalmente lo logres, tu vida estará hecha. No tienes permitido morir. No puedes morir. Cometer suicidio está fuera de discusión. Sigue trabajando duro. ¡Puedes hacerlo! Bueno, al menos ahora entiendo un poco más porque... No sé, que le cogió cariño rápido a la chica, ¿no? Uy, qué mal suena esto. Vaya cambio. La lluvia está callando. Todo estaba en silencio. Salvo el sonido de la lluvia. No había nadie alrededor. Probablemente... Nadie vendrá. Voy tarde. ¿Me perdonará? No abandonaré. Seguiré avanzando. Borrando de mi memoria la existencia de que tú me abandonaste. Solo miraré hacia adelante a partir de ahora. Nunca más miraré atrás. No creo ser vanidosa. Vale, estaba yo muy animada poniendo la voz de Ayume y no sabía si era ella hablando, pero parece que sí. Me has rechazado. Eso es todo. Sigo siendo lo suficientemente fuerte. No creo que haya cometido ningún pecado. Desapareciste solo. Eso es todo. Soy bastante inocente. Ahora bien, hay un problema. Ahora, ¿a quién necesito? Vale, parece que no se tomó muy bien que el novio la dejara, ¿no? Ay, creo que ahora se va a obsesionar conmigo. Vale, he llegado hasta el final de la ruta. Se me está haciendo muy corta, la verdad. O sea, como que realmente no hemos tenido casi interactuación con ella. Vale. Incluso cuando Ayume no estaba allí, seguí visitando el bar. Para que si en algún momento ella regresara, poder estar a su lado. Una vez más, camino por la misma ruta después del trabajo. Un poco más adelante es mi destino. Soy un cliente más de este bar. Entonces, en medio de la lluvia que cae, la vi. Ese cabello rubio familiar era Ayume. A ver, Ayume, ¿por qué? Ayume, venga. Chico. Hace tiempo que no te veo. ¿Has estado bien? ¿Has estado bien? Ayume había estado llorando. No quedaba ni rastro de su habitual frialdad. Tenía una expresión de niña. La Ayume de voluntad fuerte ahora parecía tan débil como un gatito. Te he mostrado un lado miserable de mi persona. Soy una inútil. Traté de dar lo mejor, pero... Llévala a su hotel. Busquemos refugio en ese hotel. Vale, voy a guardar por si acaso, porque no sé si será esta ya la decisión del final. Voy a guardar en otra diferente por si acaso. Vale, primero vamos a llevarla a su hotel. Oh, qué contundente de tu parte. Un poco he hecho un asco en la habitación, ¿no? ¿Estás seguro de esto, niño? ¿Llevar a una mujer que ya está muy debilitada a un lugar como ese? Puede que no pueda contenerme, ¿sabes? Yo creo que Itaro lo estará celebrando, pero... Hasta nunca, virginidad, necesito darle a esta. Lo siento. Ya veo. ¿Entonces quieres convertirte en un adulto? Está bien. No me odies después de lo que haremos. Y saca la motosierra. Bueno, entonces me daré una ducha primero. La lluvia me dejó muy empapada. A ver, ya que vamos al tema, me ducho contigo. Mientras Ayume estaba en la ducha, estaba constantemente inquieto, nervioso. No puedo estar así. No puedo calmarme en absoluto. Ya sea rodando en la cama o encendiendo la televisión. Mientras hacía eso, de repente, la bolsa de Ayume me llamó la atención. Me pregunto qué hay dentro de la bolsa de una mujer. Tiene que haber algo sexy por dentro, ¿verdad? Ay, miedo tengo de lo que pueda haber ahí. Oh, vale, vale. Parece que esta va a ser la decisión del final. Vale, vale. Entonces mejor guardemos de nuevo. Vamos a ver, supongo que este será el final malo, mirar qué hay, pero quiero ver. Dentro de la bolsa de Ayume, no hubo nada inusual de lo que una mujer lleve. Pero más adentro, había algo envuelto en una toalla. La toalla estaba manchada de rojo. Dentro, había un cuchillo ensangrentado. Sal de ahí, Taro. En mi sorpresa, dejé caer el cuchillo al suelo. Muy bien, encima llamándole la atención. Niño, ¿qué haces? Buscar en las pertenencias de una persona. ¿Qué diablos estás tratando de hacer? Oh, esa cara. Entonces lo viste. Vamos que se cargó a Lex, ¿no? Así es. Te vine a matar. No importa cuántas veces lo diga, nadie me escucha. Los niños que no escuchan deberían ser asesinados, ¿eh? Ay, qué bien. Como está fuera de la bolsa, no puedo dejar que te vayas ahora, niño. Mientras Ayume decía eso, me arrojó la bolsa. Di un paso atrás y lo evité, pero mis pies temblaron. ¡Qué niño tan tonto! Si no te entrometías, podrías haber hecho cosas muy buenas con esta mujer. Ayume recogió el cuchillo que cayó al suelo y caminó lentamente hacia mi dirección. No importa cuánto tiempo pase, un niño sigue siendo un niño. Al final, solo un niño que no admitirá su fecharía. Los niños que no son criados correctamente me disgustan. Con un miedo insoportable, mis piernas no paran de temblar. No tengo fuerza para nada. Ayume me gustó, eso es todo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué llegó a esto? Pagaré mis pecados más tarde. Aunque no sé exactamente cuándo. En el lecho de mi muerte. Antes de que pudiera resistirme, su cuchillo estaba contra mi cuello. No podía mover un solo músculo. Los seres humanos son criaturas que tienen que pecar para vivir. No existe tal cosa como una persona sin pecado. Incluso tú estás lleno de pecado. Los expiaré por mi cuenta. Traca. Bueno, y me parece que sí. Que aquí se acaba. Obviamente, por si no lo esperabais. Este era el final malo. No se veía venir ni nada. Que mirar en la bolsa iba a ser el final malo. Vale, chicos. Pues lo vamos a dejar aquí. Y ya si eso, vemos el final verdadero. Y comenzamos la siguiente ruta para el próximo vídeo. Vale, voy a tener ahora un par de días complicados. Así que no sé bien cuándo podré subir vídeo. No sé si ya hasta el jueves no va a haber nada. O uno de estos dos días podré subir. Uno de estos dos días seguramente falte vídeo. Eso seguro. Pero bueno, dependiendo ya se verá si son los dos o solo uno. Pues nada, chicos. Aquí se queda esta parte de Mengerra Flesia. Espero que se esté gustando la ruta de Ayume. A ver, a mí me está gustando. Pero siento que habíamos interactuado muy poquito con ella. En comparación a las otras chicas. Es quizás lo que menos me está gustando de esta ruta. Pero bueno, quitando eso. Bien, la verdad es que Ayume me... Bueno, dentro de que está loca y eso me agrada. O sea, por lo menos parece menos obsesionada. Como las otras dos chicas con las que hemos estado. Vale, pues nada, chicos. Antes de despedirme a darle las gracias a todos los miembros del canal. Por el gran apoyo que nos están dando. Y recordar que también os podéis hacer miembro a través del botón unirse. Que está más abajo. Así que chicos, si os ha gustado el vídeo. Os animo a dejar un like, un comentario y a suscribiros al canal. Muchas gracias a todos por ver. Y adiós. Pensaba que primero íbamos a salvar a Peach, la verdad. ¡Hasta de despedirme! ¡Suscríbete! ¡Listo en el verano!